Bienvenidos Tecnos, bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Iniciamos una semana que pinta para el farmeo extremo con la llegada del Prime Access de Atlas. Y para no perder la costumbre, pues vamos con un nuevo video. En esta ocasión para compartir la build de la Seltra. Desde mi punto de vista o desde mi criterio, una de las armas primarias más divertidas de utilizar. Sin embargo, no puedo obviar que es un arma verdaderamente poderosa. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues háganme el favor de suscribirse y no olviden activar la campanita de notificaciones. Así automáticamente serán partícipes de dinámicas y sorteos. Y sobre todo serán de los primeros en enterarse cada vez que suba un video con toda la información del mundo de Warframe. Dicho esto, ¡Comenzamos! 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 La Seltra es el lanzador de cohetes automático del Warframe Gauss. El cual por naturaleza dispara micromisiles en rápida sucesión, con alta probabilidad crítica, multiplicador crítico y velocidad de disparo. Además de un gran radio de explosión. La particularidad de utilizarla con Gauss es que su velocidad de recarga será mucho más rápida que al utilizarla con cualquier otro Warframe. Para obtener el plano de esta arma vamos a necesitar matar a los demoledores infestados que aparecen específicamente en UR, sector oscuro de Urano. Una misión de interrupción infestada en la cual tendrá que ver un poco la probabilidad y la suerte. Hay que buscar este binomio a ver cómo nos sale. Ya que las posibilidades de que nos suelte el plano es de 1.25%. Repito, la probabilidad de que estos enemigos nos suelten el plano es apenas de 1.25%. Una vez consigamos dicho plano vamos a la fundición de la nave en donde además necesitaremos 25.000 créditos, 4 Neurodos, 200 de Exenon. Si no saben dónde encontrar este material por aquí les dejo un video. 925 plásticos, 8.000 nanoesporas y 24 horas para su fabricación. Tiempo que como siempre podremos adelantar pagando la suma de 35 PLLs. Si no tienen paciencia, si andan desesperados, se quieren evitar el farmeo y etc. etc. Pues pueden comprar el arma en el mercado ya construida. Con su ranura, con su catalizador oro incluido y a un precio de 240 platinos. O como parte del paquete del Warframe Gauss, a 775 platinitos. Están en la libertad de hacerlo si es que tienen tanto platino que ya no saben qué hacer con todo esto. Con todo ese montón de dinero del juego, no saben en qué gastarlo. Sería una buena inversión. Aunque yo siempre les sugiero el farmeo extremo porque desde mi punto de vista resulta mucho más divertido. Pero esos que andan ahí, ay que aburrido el Warframe, que no sé qué. Probablemente una buena parte de esta gente es la que ha decidido comprar Warframe sin hacer aventuras. Obvio, se aburren más rápido que otros. Esa fue una reflexión muy personal. Algo que no deben olvidar es que al igual que el plano de las Akarius. De las cuales por cierto tengo un video que por aquí también les dejo. Este plano no es tradiable. O sea, no lo podremos vender ni intercambiar con otro jugador. Además, no hay que perder de vista que para poder utilizar esta arma primaria. Necesitaremos poseer un rango mínimo de maestría 8. 8. Aclaro, maestría 8. Después no me digan, pero si tengo el plano, no lo puedo usar, no la puedo construir. Maestría 8. Entre sus principales ventajas hay que mencionar su daño de impacto y perforación, efectivo contra armaduras y escudos. Tiene una muy buena probabilidad crítica y alto multiplicador crítico. Alta cadencia de fuego, buena precisión. Los cohetes tienen un proceso de impacto garantizado. Además, explotan en un radio de 3 metros después de impactar una superficie o un enemigo. Dichos cohetes tienen una distancia mínima de armado de 7 metros, lo que disminuye, por sobre todas las cosas, el riesgo de autodaño. Respecto a sus desventajas, porque las tiene, como todas las armas, hay que decir que posee bajo daño cortante, así que aparentemente es menos efectiva contra la salud. Tiene muy baja probabilidad de estado. Las explosiones pueden causar autolesiones si es que nos acercamos al radio de explosión. Esto de que si nos acercamos al radio de explosión es sobre todo a tomar en cuenta cuando usamos warframe veloces como Gauss o el mismo Bolt. Los proyectiles tienen tiempo de viaje y la capacidad de munición es extremadamente baja, ya que solo requiere dos recargas para agotar por completo toda la munición. En resumen, este rifle es idóneo para el corto y mediano alcance. Tiene muy buen daño de área y hay que procurar que los proyectiles exploten, ya que eso provocará mayor daño sobre todo cuando se nos vienen las masas de enemigos. Así que a los que les gustan armas de esas que matan en masa, que matan gran cantidad de enemigos, la CERT es una buena opción. Sobre todo hablando de primarias. Para la build que estoy utilizando necesitaremos catalizador oroquín instalado y un total de dos formas. Además de los mods, cierra, armamentos del vigilante, cámara dividida, municiones del cazador, punto de impacto, sentido vital, fuerza maligna y munición escarchada. Si se fijan, he llegado al 80% de probabilidad crítica y a un poderoso 6.2 de multiplicador crítico. El daño predominante es el viral. Finalmente, tengo otra build que les puedo sugerir. Nada más que tomen en cuenta que es un poco más cara, ya que lleva catalizador oroquín instalado y cuatro formas. Además de los mods, cierra, cámara dividida, armamentos del vigilante, municiones del cazador, punto de impacto, sentido vital, portador de tormenta y cargador infectado. Con esta build, obviamente, podrán matar a enemigos de mucho mayor nivel. Además, la pueden utilizar para la captura o matanza de idolones. Tomen en cuenta esto. La pueden utilizar para la captura o matanza de idolones. No, no, no. El tecno no está loco. Sí, es verdad lo que acabo de decir. Únicamente que para esto deberán cambiar el mod cargador infectado por cámara infernal. Con lo que conseguiremos el daño de radiación. Hasta aquí el video, jóvenes tecnos. Como siempre, no olviden dejarme... Su amor prime con sus likes, con sus comentarios, con sus lo que sea. Recomienden el canal a sus amigos de juego o de clan para que cada día seamos más en esta comunidad. Estén al pendiente de los directos. Deben de decir siempre, dice lo mismo y nunca un directo. Ya vienen, ya vienen esos directos. Así que, así que pendientes. Pero por ahora y como siempre, nos vemos pronto.